Si por siglos y siglos no han condenado las guerras Han bendecido las armas, comulgados generales, asesinos Si por siglos y siglos no han respetado la vida Han violentado las tierras, ocultando sus negocios, asesinos Más humildad, si la píldora viene después Más humildad, si la píldora viene después Si por siglos y siglos han ocultado verdades Han detenido la historia, comulgado generales, asesinos Si por siglos y siglos han arrasado los bosques Han contenido las aguas, ocultando sus negocios, asesinos Más humildad, si la píldora viene después Más humildad, si la píldora viene después No, 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 no No, 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 no No, 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 no Más humildad Si la píldora viene después, más humildad Si la píldora viene después, no, 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 no No, 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 no Gracias.